¿Qué es la Cámara de Diputados? 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 de darle racionalidad a las políticas públicas y de ser garante en la responsabilidad de ejercer el poder. Cien años después, construyamos una nueva historia y un mejor futuro para este histórico recinto de Don Celes y Allende. Que este lugar sea un ejemplo de civilidad, un instrumento fundamental de la sociedad abierta, un espacio para el encuentro con el otro y, por lo tanto, genuino factor de entendimiento entre todas las maneras de pensar. Seamos auténticos fiscalizadores del actuar gubernamental. Constituyámonos en un sano contrapeso frente al gobierno, en la mejor tradición del equilibrio de poderes. Elevemos el nivel de debate, superando prejuicios ideológicos y partidistas, y sabiendo que en todas partes puede encontrarse una parte de la verdad. Seamos, por lo tanto, capaces de dialogar, de acordar, de encontrar juntos certezas comunes a todos. Tengamos altura de miras y visión de Estado y de Ciudad. Busquemos el bien común, superando sectarismos e intereses individuales que solamente nos desprestigian de cara a la ciudadanía. Dejemos de lado aquellas actitudes negativas que denuestran y denigran el trabajo legislativo. Configuremos una nueva clase política parlamentaria que sepa debatir, dialogar y construir, poniendo por delante los intereses de la ciudad y del país. Seamos conscientes también de que vivimos en una ciudad que se caracteriza por su pluralidad y que ningún partido puede asumirse como la expresión única de la voluntad general. Una ciudad donde conviven diariamente varios millones de mexicanos que aquí han decidido desarrollarse y ser felices y a los que nosotros tenemos que dar respuestas. Decía el ilustre pensador Carlos Castillo Peraza, quien por cierto fue diputado en este mismo edificio, que la política tiene que ser generadora de esperanza. Se debe poder esperar algo de la política. Los hombres y las mujeres concretos deben poder esperar algo de la política y de los políticos. Y siendo el Parlamento el templo por excelencia de la política, estemos a la altura de la responsabilidad que ocupamos. Que este centenario suponga, pues, la apertura que convoque a todos los actores políticos y sociales para construir desde esta Asamblea las reformas legales que le abran paso a una ciudad de México mejor y más próspera que la actual. Es cuanto. Gracias, diputado.